Estamos de regreso, muchísimas gracias. Gracias por continuar con nosotros. Vamos, ¿qué le parece? Como todas las noches, a la charla. Y recibo, sí, recibo esta noche, aquí en el estudio, a Sabina Mora Méndez. Ella es presidenta de la Academia Nacional de Poesía en el estado de Tlaxcala y nos viene a invitar al Encuentro Internacional de Poetas, que se va a llevar a cabo aquí en nuestra entidad y que se va a realizar el día de mañana, mañana 3 de octubre y que, mire, habrá participantes de talla no solo nacional, sino también internacional. Sabina, qué gusto saludarla. Bienvenida. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por abrirme el espacio de su auditorio de Ahora Noticias. Saludo de manera afectuosa a todo el auditorio que atinadamente nos escucha y nos ve. Pues, qué interesante, ¿no? Creo que un evento de esta talla no se había dado en los últimos años. ¿Por qué no nos platica de qué se trata? Bueno, este es el tercer año consecutivo que realizamos una actividad a través de la Academia Nacional de Poesía aquí en el estado de Tlaxcala y hoy nos estamos dando a la tarea de presentar el tercer encuentro internacional de poesía a celebrarse en el Centro Cultural Universitario aquí de esta maravillosa ciudad de Tlaxcala. Nos van a visitar poetas no solo de nuestro país, sino también hay poetas de otros países del mundo. Por supuesto. Tenemos la presencia de Colombia, tenemos la presencia de Perú, tenemos la presencia de Panamá y de España, además de 16 estados de la República Mexicana en donde en este momento ya tenemos la ciudad inundada de compañeros escritores que nos visitan de otros estados de la República Mexicana. Pues si ya se encuentran aquí, qué bueno, pues bienvenidos, bienvenidos y que su estancia aquí en nuestra ciudad de Tlaxcala sea más que grata. Le comento que todo esto se da en el marco del 494 aniversario de la fundación de nuestra ciudad de Tlaxcala. ¿Por qué no nos platica en qué va a consistir este encuentro tan importante? Bueno, este encuentro importante que es el tercer encuentro internacional de poesía lo vamos a presentar en el Centro Cultural Universitario. Las actividades van a iniciar a las 9 de la mañana ante un foro de más de 2 mil estudiantes que están participando de manera interesante y desde luego es un evento en donde viene hermanado con la ilustre y benemérita Sociedad Mexicana de Geografía. Es una institución científica primera en América y cuarta en el mundo. Desde luego que también la Academia Nacional, desde la Sede Nacional, también tenemos ahí dependiendo, también dependiente de la Sociedad Mexicana de Geografía, conjuntamente con la Sociedad de Geografía, Historia, Estadística y Literatura del Estado de Tlaxcala que encabeza nuestro queridísimo presidente don Omar Zacatelco Sánchez y también en coordinación con el Honorable Ayuntamiento de Tlaxcala a través de la Dirección de Cultura Municipal. Y es una actividad que a mí me parece muy interesante acercarlo a la comunidad estudiantil y a toda la ciudadanía en general. ¿La entrada va a ser abierta? La entrada es abierta. ¿Libre para quien quiera asistir? Para quien quiera asistir. Perfecto. Y rápidamente, porque el tiempo se nos viene encima, ¿qué podemos, quienes podamos asistir a este importante evento de talla internacional? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿De qué nos vamos a nutrir al asistir a ese evento? Bueno, se van a nutrir. Sobre todo, el tema me parece muy interesante que estamos abordando, que es el folclor de nuestro país, el folclor de Tlaxcala. Sin duda, el tema central es el folclor mosaico de letras raíz que nos enaltece. Es el tema central de nuestro encuentro internacional de poesía. Este tipo de eventos generalmente uno los aprecia en el máximo recinto cultural de nuestro país, que es el Palacio de Bellas Artes. Uno puede estar ahí en la sala Manuela M. Ponce, pero esto estamos tratando de traerlo aquí en la entidad tlaxalteca. Pues qué bueno. Pues muchísimas gracias. No se lo pierda. Mañana, mañana 3 de octubre, este encuentro internacional de poetas va a ser sumamente interesante. ¿No es así? ¿Nos repites rápidamente en dónde es? Pues el evento se llevará a cabo en el Centro Cultural Universitario aquí de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Perfecto. Pues ahí lo tiene. No se lo pierda. Si puede usted asistir, hágalo. Mire que no se va a arrepentir. Agradezco esta noche la visita de Sabina Mora Méndez, presidenta de la Academia Nacional de Poesía en el Estado de Tlaxcala. Muchísimas gracias por su visita. No, muchísimas gracias y agradezco a todo el noticiero de Ahora Noticias. Gracias. Y a su auditorio. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.